a la rebeldía y para todos ustedes después de la gran intervención de la nueva sonora a los colegas, saludantes cordiales, los muchachos, los muchachas que nos acompañaron acá por este ladito, vamos a dar inicio a la rebeldía para toda la raza que nos siga acompañando en esta bonita noche, iniciamos con la música para que se venga a bailar toda la raza que nos acompaña aquí en este bonito evento, se baila bonito, se baila, se disfruta sabroso por aquí esta noche, vámonos y dice el tonto, dice se baila bonito, se llama el tonto, se baila primo, y esto se mueve, parejito, 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 y esto, y el chiflido se baila y dice ahí se va activando, se va activando, se va activando por aquí esta noche aquí en Madrid se baila, se llama el tonto y se baila y dice en vivo se baila popito y esto se mueve una chica yo me enamorando desde que yo le toqué su cinturita su cabello ladrigo me ha gustado, me ha impactado su carita y su boquita pero hay un problema medio grande porque yo no se quien es la muchachita no baila y la saque a bailar y no la vuelve a mirar, sabe quien sera ni siquiera es tu nombre, lo se que tanto soy toda la noche baila y no pregunte en donde vive si tiene otro galán quiere mi alma que la vuelva a mirar se baila y esta noche en vivo dice el tonto la chica yo me enamorando desde que yo le toqué su cinturita su cabello largo me ha gustado, me ha impactado su carita y su boquita pero hay un problema medio grande porque yo no se quien es la muchachita no baila y la saque a bailar y no la vuelve a mirar, sabe quien sera ni siquiera es tu nombre, lo se que tanto soy toda la noche baila y no pregunte en donde vive si tiene otro galán tiene mi alma que la vuelva a mirar y se llama en la chiquita si dice alex se baila bonito solo ve hay que ver las chiquitas bailando como me ven que vive las cinturas hay que ver las chaparras bailando como me ven rebelias la cintura a su cadera me quedo observando Es donde lleva la gran sabrosura A su cadera me quedo observando Es donde lleva la gran sabrosura Porque las chiquitas tienen algo que me dominan Le doy miraditas porque las chiquitas me fascinan Porque las chiquitas tienen algo que me dominan Le doy miraditas porque las chiquitas me fascinan Mi gusto son las chiquitas de cintura que platita Ay mi Dios, si son bonitas son las que a mi me conquitan Le doy miraditas porque las chiquitas de cintura que platita Ay mi Dios, si son bonitas son las que a mi me conquitan ¡Vaya! ¡Y esto se baila! ¡El rock and roll! Y lo baila por aquí esta noche, ¡en vivo! Y las chicas Con la mano arriba, ¡arriba! 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 ¡Oh! ¡Bien! Ya para mi bebé, para mi lucho, me abierta Se baila bonito, dice ¡En vivo! ¡Se baila! Y me gustan si son curiositas Todos miran cuando son bonitas Y me gustan si son curiositas Todos miran cuando son morenas Y me muero por una chiquita Que tenga el mi cuerpo de sirena Y me muero por una chiquita Que tenga el mi cuerpo de sirena Porque la chiquita A ver que la chiquita Tiene algo que me domina ¡Oye! Le doy miraditas Esta noche Porque la chiquita me fascina ¡Se baila! Porque las chiquitas Tienen algo que me dominan La es olvidaditas Porque la chiquita me fascina Mi gustosa es la chiquita de cintura quebradita, ay mi Dios si son bonitas son las que a mi me conquistan Mi gustosa es la chiquita de cintura quebradita, ay mi Dios si son bonitas son las que a mi me conquistan Y esta noche se baila el ritmo del guapango primo, por aquí esta noche la gente que se vino a bailar, la gente que se vino a gozarlo Vamos a apretar bonito, hasta Venecia Durango se baila por aquí esta noche, vámonos mi compañero A ver, nos pasa ahí un saludote para el Lucho y su sobrino, su sobrino La chica de la Tengua Se baila bonito Se baila por aquí al cine sin Madrid primo, en esta noche se vino a bailar Se llama la guitarra de Lolo y se baila y dice Hasta la flor Durango y Santoña, por esto la lanza mi compa Junior, Stanley y familia dice Que paré Comila sala Sobotenle mijo, vámonos, eso Que paré Y ¡Gracias por ver! ¡Se baila! Y la familia sabe cómo lo baila, igual que el muchacho ¡Eso! ¡Vámonos! Esto se baila así bonito, 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 dice ¡En vivo! ¡Aquí en Madrid se baila ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Valequino! ¡Arriba del guapango, compadre! ¡Se baila, dice! ¡Familia Valdez, se baila! ¡Oye! Para la gente que viene de Austin, Texas Nos dijeron por ahí, salud, cordial A todas las chicas que vienen de Austin, Texas El saludo por ahí se baila, por aquí esta noche ¡Se baila en vivo! En la programación se baila el orgullo ranchero Y esto dice... ¡En Belén! Y donde hace Jesús Enrique, hombre Y en Madrid ¡Pum! Y esto se baila ¡De ladito, de ladito! ¡Uh! ¡Ah! Allá para el Nocti Se sube con ellos y se baila ¡Sobeno! ¡Vámonos, dice! ¡Vámonos! ¡Oye! Y esta noche se vino Bailando bonito Parejito, parejito Y la gente de Arginas Parejito, parejito Para mi bien, para mi guinucho Para mi bebé, con la raza Para que lo descanse con nosotros Pamela Mascorro, Pamela Ibarra De toda la raza Y Jessy Allá para Saniel Y para Jesús Ibarra, compadre, dice En vivo, se baile, dice Se llama el corazón de Texas Y dice Para que lo baile Por toda la orilla de Cuba Así suena Es la rebeldía A ver el Junior El chicas a ver como se baila Por aquí, se échale Y dice, vamos, dice Parejito Y esto que se baila Bonito, compadre Se baila, dice A ver el Junior A la racista por ahí Del corporativo, compadre Mi compa Franco Y toda la banda Saludos, dice Ahí estamos, viejote Me compa nadie Avejito Oye, quito Y arriba, arcitos Allá para Tony ¿Quién está bailando sin acebaira? Familia Dame Familia Luna Y Aguilucho Para la mujer de Abel, dicen Y las de Austin Dejas, compadre, se baila, dice ¡Baila! ¡Ah, no es cierto, dice! Teladito que se baila, compadre ¡Arrejúntelo, pelón! ¡Lo suyo! Oye, que se baila bonito, se baila bonito por aquí esta noche Y déjala que se defienda, mi lluvia, no echele por ahí con ganas ¡Se baila bonito, compadre! ¡Mamila Estala, dice! ¡Esperen! ¡Ándale, Jesús! Y mi Aguilucho, dice ¡Parejito, parejito, parejito! ¡Que se baila, se baila bonito, dice! ¡Vámonos! ¡Y se baila de ladito ya, de ladito! ¡Parejito, compadre! ¡Parejito! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Quédale! ¡Embelé! 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 ¡En Vivo! Se baila por aquí esta noche, gracias a la gente que anda bailando, compañeros, bienvenido Sí, a toda la gente que anda bien ambientada, hombre, hay varias rolitas ahí para que la bailen toda la raza que nos está acompañando esta bonita noche Bienvenidos todos y cada uno de ustedes, familia contratante, muchas gracias por la invitación, saludos para Elizabeth Montañez que está cumpliendo años en este día tan especial Elizabeth Montañez, muchas felicidades, de las sigues pasando bien bonito, vamos a continuar con más tema A la raza de San Esteban de Egipto que nos están acompañando acá por este ladito Los amigos de Ciudad Lerto que nos están pidiendo el gato malandrí, por ahí toda la raza Allá para, dice, para mi compa Cristina Rola, que hoy estuvo cumpliendo años hasta San Esteban de Egipto, mi compa Cristian Allá para Lady Cortinas, hasta Luisiana, de parte de sus amigas, por ahí toda la raza Para Jaime Martínez, de la miguelita de la Madrid, mi compa, mi compa que está cumpliendo años, saludos cordiales, comparen A los chicos de aquí que nos están acompañando, que vienen desde Esferalda, saludos cordiales ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál quieres, muchachas? Ahí llegó el bote, chingada La lola Se llama como la luna y dice Y se baila Allá para mi receta de Madrid de Cina, comparen Se baila en vivo Y esto se llama como la luna y esto dice En la señal Ahora Un, dos, tres Y esto que se baila Se baila Yo te escribí de mis palabras bien Tan y sano es todo tu ser Y en tu rojo te sale con ser Pero es la gloria que soñé Nada más claro no hay que esperar De empezar Pa' que me amar Quiero oír a tu corazón cantar De placer Hacer llamar Oye, te ganaré de más con ser Y cuando estarás Y voy a ser de mucho más mujer Y cuando estarás De amor te voy a entrevecer Y cuando estarás Y cuando estarás Ese amor vas a saber Vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver Vas a suspirar Te voy a entremecer Vas a suspirar Vas a suspirar Báilale, 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 báilale A los Rebefandes Gregorio se baila en vivo A la máxima autoridad, si no se baila En vivo En la señal Ahora Un, dos, tres Mientras conmigo A volar al cielo azul Esto una estrella brillará Que con tu orgullo yo me voy a hacer Igual que Dios te voy a amar Nada muestra, no hay que esperar Ni empezar De más que me amas Quiero oír al corazón Cantar De placer De ser de amar Oye, te gané de más con ser Igual tú estarás Y voy a ser de mucho más mujer Igual tú estarás De amor te voy a entremecer Igual tú estarás Igual tú estarás Lo que se muere vas a saber Vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver Vas a suspirar De portugués debe ser Vas a suspirar Vas a suspirar Se baila Se baila Se baila Se baila Familia Vargas Saldana Amigo para mí viene De la raza por acá presente La razita de reforma Por aquí esta noche La gente que está llegando Oye, amigos Que tenemos Toda la residenada Este día con Manechi También compadre Claro que siempre lo comencemos Dice Oye, vamos a comenzar Por ahí toda la raza Que nos estáis pidiendo Un tema por ahí Que vienen a escuchar Banda Rebelía Por aquí a este lugar La gente que viene por ahí La gente de Esmeralda Amigos por ahí La Lola Ahora pueden estar solicitando Ese tema con todo gusto Para ahí los di Que se han gozado Sombroso con la banda Rebelía La gente que viene Ellos vienen de lejos Gente bonita Que siempre nos está haciendo A través de las redes sociales Y poniéndole pila Échale güey A la danza del coyote Suelto Pero así era güey Vámonos Se baila la Lola Primo Y dice A ver ese A ver Alex A ver Alex A ver Alex Divina 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 Oye me mi Lola Oye me mi Lola O para la calle No me sale zona Mucho menos lona Tiene noche lona Mucho menos cola Por ahí que les quiero En la calle Caracas Tanto mocheto Que se llevan las mochetas Porque tienen mucha plaza Se llevan las mochetas Tiene una llena Paso que se para hacer leche 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 ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Ay Lola, Lola Y menos de la noche está la noche Lola Ay Lola, Lola Y tú para la calle no me sales sola Ay Lola, Lola Y menos de la noche está la noche Lola Ya, 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 ya Allá para los niños bailan por aquí esta noche Se baila sabroso En vivo Y la gana Acá Baila Hasta lagartijas compadre La gente de lagartijas por aquí esta noche Se baila bonito Peña de Perú Y despedida con Manich Nos dicen por acá, compadre Claro que eso lo vamos a conversar por aquí esta noche Si las chicas están por ahí de La Tegua Por ahí, hombre Por ahí Un tal rancho Los hombres por ahí, mire Alguien por ahí Les damos Se me da un saludo Por ahí La gente bonita Que nos acompaña por ahí Los di, primo Gente que está llegando por ahí De La Rancherada, primo Los invitamos a gozar Mi mini Por ahí para toda la raza Que está echando cheve Véngase, primo Oye, es para Pancho, Toño y El Veloz Que nos están acompañando acá por este ladito Que tiene una melodía Fíjate hasta donde llegan Lo manda Abel Y viene el aguilucho en chinga, compadre La gente de San Toño Que quieren la danza del coyote Va a ver celos, Abel Va a ver celos Se baila en vivo, compadre La gente que está bailando Se vino a bailar Bueno, lo complacemos Se llama la mini, mini Primo se baila Pues y dice Vamos a ver las chicas Hermosas cuando pasan Y no dejan de irnos Cuando le vemos algo hermoso Es su mini, mini La cascón Es su mini, mini Es su mini, mini La tecla la luz Es su mini, mini Y las damas vieñas Miren las lindas chicas En su mini, mini Fanta Y miren esos tibis Cuando caminas Y le tengo sexo Es su mini, mini La cascón Es su mini, mini Oh, oh, oh Es su mini, mini La regio montada Es su mini, mini Las venas gosanas En eso hay chicas En el fin, peladitos del delante Se ponen las mujeres Para probar a los hombres En eso hay chicas En el fin, peladitos del delante Se ponen las chicas Para cojitar En el fin, peladitos del delante Se baila En el fin, peladitos del delante 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 Que se ponen las chicas Para conquistar Se baila, se baila en vivo Se baila suelto Dice Esta noche Se baila Se baila suelto Complacido por ahí Con ese tema Que nos están pidiendo Hace ratito Estamos cumplaciendo Ahorita sacamos También nuevamente El gato malandrín Primo Estamos en todos los temas Que están pidiendo Claro que sí Vamos a complacer A toda la gente Toda la gente Que nos está pidiendo Melodías, temas Ahí para todos Y cada uno de ustedes Hoy vamos a complacer No nos vamos a complacer A todos y cada uno de ustedes Vamos a mandar saludos Para la gente Que nos está acompañando ¿La qué? Cuadra Rancho Nuevo Saludos cordiales Que nos están acompañando Esta bonita noche Continuamos con los temas Mándame los días Oye, por ahí para mi copa Los lonches Por aquel laguneros Por acá Que estaba por ahí Atentote por ahí Para la raza que le caigan Porque están las madres Ahí vamos todos Los amigos de Nueva Sonora Mi Cristian, mi Fer Toda la raza por ahí La Nueva Sonora Toda la raza que está presente Por ahí con nosotros Sensacional Nueva Sonora Y toda la banda Acá estamos Enviendo el salud Que le están prestando Las facilidades Por acá para trabajar Esta noche Los colegas Los colegas Saludos cordiales Para todos ellos Vamos a continuar De parte del güero palma Para el chupes Saludos cordiales Por aquí esta noche De aquí de Madrid Ahí le va primo Se lo vamos a irme Con mucho gusto ¿Qué onda pocho? Para Mariana Ni el dinero ni nada Para el panchito Para todo año Vamos a irme Ni el dinero ni nada Los temas Se llama la leña De Pirul Primo Se baila bonito Y dice Siempre que me hablan De ti Es para hacer Y me llorar Siempre que me hablan De ti Es para darme La queja Que te ha ido Muy mal Con lágrimas Te advertí Solo te van a engañar Y de fracaso En fracaso Mencionas mi nombre Eso me hace llorar Y dice ¿Cuánto quieres? Porque me olvides ¿Cuánto quieres? Porque te alejes ¿Cuánto van? Tus desprezos ¿Cuánto quieres? Porque te van Porque te dejes Vivir en paz Pobre leña De Pirul Que no sirves Ni perder Pobre leña De Pirul Que no sirves Ni perder No más Para hacer Y llorar Que se haga bonito Aquí en Madrid Familia Dame Con el saludo cordial Por hasta el fondo Se baila Y dice ¿Cuánto quieres? Porque me olvides ¿Cuánto quieres? Porque te alejes ¿Cuánto vales? Tus desprezos ¿Cuánto quieres? Porque te largues Y me dejes Vivir en paz Pobre leña De Pirul Que no sirves Ni perder Pobre leña De Pirul Que no sirves Ni perder No más Para hacer Y llorar Se llama el agua clara Para Mariana Que ya ha extrañado El baile de la rebeldía Saludos Sabrosote Alex Ya dijo mi compañero Se baila Se llama el agua clara Y dice Eso Mi Junior A ver cómo era Cómo era Junior Cómo era Se ve el amor Allá por el horizonte Los ríos y las arenas Vienen cantando Esta canción Sus ojos vienen llorando Vienen llorando Porque ese tiempo Se espera Pobre leña Pobre leña Pobre leña Pobre leña La mesa Pesante yo La carga Cargante yo La lleva Hasta la ventura Pobre leña Pobre leña Pobre leña Pobre leña Pobre leña La mesa Pesante yo La carga Pobre leña Pobre leña Pobre leña Pobre leña Pobre leña Pobre leña Y las arenas vienen cantando Esta canción, sus ojos vienen llorando Ellos lloran porque hace tiempo que se espera Más de arena jugamos, jugando yo la besamos Besando yo la cargamos, gargando yo la llevamos Hasta la letra hora Más de arena jugamos, jugando yo la besamos Besando yo la cargamos, gargando yo la llevamos Hasta la letra hora Más de arena jugamos, jugando yo la besamos Besando yo la cargamos, gargando yo la llevamos Hasta la letra hora Más de arena jugamos, jugando yo la besamos Besando yo la cargamos, gargando yo la llevamos Hasta la letra hora Adolfo Romina, dame ese baile vivo Esto se mueve ¡Vaya! Se baila por aquí esta noche Se disfruta por acá sabroso Una sabrosota güey La de la cara bonita dice la señor Otra señora por ahí se te llama Claro que sí por aquí esta noche A ver bien compa Mary Dice por acá las mañanitas para el niño Jordan de la Cruz Adame ¿Sí? Para el niño Jordan de la Cruz Adame O es Jordan Estamos haciendo la programación para el niño Jordan de la Cruz Adame También por acá saludos para la familia Adame Ramos Hasta Ciudad Juárez, Chihuahua Echa un cachito de mañanas compadre Un cachito de mañanas compadre Para Jordan que está cumpliendo años y dice Se baila, se baila Se llama el Tarasco Primo Se baila y dice Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Después de nadie pueda andar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán Cuando costara la sierra De Michoacán a Colima Yo traigo entre seca y seca El Aranjo de Aguilillas El Aranjo de Aguilillas Me sacaron de Chirona Porque así les convenía Ya les vino Con un gran del saco Y me borran de la lista No más fuego de Chicago Ya les pagará Por un gran del saco Por un gran del saco Por unos dedos traidores Yo soy la de nocturna, que aterrice cualquier pipa, a ver más que un día que caiga, caerán muchos pies de arriba. Saludotes, hermano. Cristian, Roberto, Alberto, se me olvidó el nombre, pero Familia Martínez, saludotes cordiales que nos están acompañando. Vamos a continuar con más temas, Banda de la Rebeldía para todos ustedes, toda la gente que anda bailando. Saludotes cordiales, continuamos. Oye, vamos a poner un saludo para todos los compañeros músicos que por ahí están disfrutando la música. Para ellos, esta música que está sonando, la Banda de la Rebeldía, echándole mira por aquí en Madrid. Y queremos que toda esa gente bonita se venga a bailar. ¿Qué pasa, hermano? Estamos enviando por ahí la programación, se vino a bailar un tema, se llama Cuando no estás conmigo, dedicató en especial, se le enviamos, y esto dice, primo. ¡Vámonos y dice! ¡Oye! ¡Oye! Cuando no estás conmigo, cuando no estás conmigo, estoy en la ronda. Cuando el televisor, te entiro en el salón, y sueño con su espalda. Cuando no estás conmigo, las horas te quedan Ir a bailar, me aburre pasear, vaya fin de semana Es que te quiero, te quiero, te quiero corazón de blanco caramelo Te quiero, te quiero cada día más Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás Chimichurri Ahí el ciudadano se baila, dice Esta noche Cuando tú no estás conmigo Cuando no estás conmigo, no tengo ningún plan Todo me sale mal, solo te necesito Es que te quiero, te quiero Te quiero corazón de blanco caramelo Te quiero, te quiero cada día más Cuando tú no estás, cuando tú no estás Cuando tú no estás No te escondas, no me mientas, no me trates tan mal Porque te quiero, te quiero, te quiero cada día más Cuando tú no estás, cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Muchísimas, éxitos también de la rebeldía Para toda la raza, toda la raza enamorada Que nos está acompañando esta bonita noche Se dejaron venir Mi tremendo Jimmy A todos ustedes Muchas gracias Aquí hay muchas gracias Muchos camaradas, primo, que por ahí están gozando Sabroso por acá Ah, las chicas Por ahí para mi casa Por ahí Me sacan de nuevo Bueno, oye, nos vamos con un día Para todos los amigos que por ahí están llegando Toda la reñorada, primo, que todavía nos están siguiendo por ahí La agenda de banda rebelde que está por ahí sonando fuertemente A través de las redes sociales Y porque estamos transmitiendo un video, primo Para toda la gente que está por ahí echándole pila Ah, pero yo le pruebo de parte de la guirre, compadre Otra vamos a enseñar por ese tema que están pillando, güey Ya sabe, por aquí esta noche Claro que sí, güey Otra vamos a enseñar por ese tema, güey, compadre Manny Toda la gente que está llegando esta noche La noche este sí se hace todo, güey Claro que sí, ahorita van a salir las canciones Que están solicitando todas las personas que nos están acompañando De aquí ladito, la raza que está piseando Salud, Rey Pobre Claro que sí, vamos a complacerlos hoy en esta bonita noche La raza piseadora, también el saludote, muchachos A la raza que anda bailando También el saludote, Lanza el Coyote También está pendiente Ahí para toda la gente La raza de Santoña, saludos, muchachos Y un cariño como tú Ah, que ole, ¿cómo estamos, hija? Eh, se baila, se llama por aquí El baile de la iguana, primo, y eso dice ¡Ándale, Boti! Mi compa Jesús Pópez hasta California, primo, se bailan A ver, la racita de Madrid La racita por aquí de Arsinas, primo Se baila en vivo Y vamos a bailarlo, compadre, se baila Y esto dice ¡Arréngelo bonito! Y dice Y así se baila en Arsinas ¡Oye! ¡Uuuh! ¡Eso! Si quieren comer iguana, yo sé la voy a carrar Si quieren comer iguana, yo sé la voy a carrar En la parte de Tejuanas se sale en la caneta En la parte de Tejuanas se sale en la caneta Oye, oye, que van a la fe Diren cómo se me ve Oye, oye, que van a la loca Miren cómo abrió la boca Oye, oye, que se sube al bar Miren que ya se subió Oye, oye, que se mete al hoy Miren que ya se me vio ¡Uuuh! ¡Juarejito! 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 Se baila por aquí en Arsinas A ver los de Arsinas y los de Madrid Se llama el baile de la iguana Y dice ¡Juarejito! 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 Miren cómo abrió la boca Uy, 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 que se hace su pecado Miren que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoy Miren que ya se me dio Música ¡Oye! Se llama La Danza del Coyote y se baila y dice Esta noche Se vino bailando en vivo Morí para mi tigre La recita por aquí es Antoña A ver los de Arsina, los de Madrid Compares, estamos en vivo Se baila Y esto dice ¡Au! ¡Que juegue! ¡Au! 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 Ahora vamos a bailar ¡Au! 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 Ahora vamos a bailar, levanta el coñote sin parar Con un brillito marano, con un brillito marano Te mueve, te mueve sin parar, con el Coyote que me alcanza Agarra su mensaje a mostrar Ahora vamos a bailar, levanta el coñote sin parar Con un brillito marano, con un brillito marano Te mueve, te mueve sin parar, con el Coyote que me alcanza Agarra su mensaje a mostrar Y Sotero lo baila, Sotero Arriba lo dice Desde Gómez Palazzo, Sotero se vino por acá directo Se baila en vivo, dice ¡Belé! 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 Se vino bailando, compadre Se vino por aquí esta noche Hace por ahí la gente que está reportándose esta noche Bienvenidos Oye, nos vamos con un día más Que viene por ahí incluido con la banda rebeldía Que toda la raza por aquí De Arcinas, la de Madrid Que siempre fue bien, estamos siguiendo banda rebeldía Y ya estamos por aquí en esta presentación De Chander, toda la pila Familia Valdés también Por aquí esta noche Los amigos que tenemos por acá en Madrid Por acá en Arcinas, compadre Bienvenidos Se vino bailando bonito, compadre Vámonos a ver la promoción Se vino a bailar Se llama Cándido Rodríguez Primo Y dice ¡Vámonos a ver la promoción! Voy a cantar un juicio al estilo de mi tierra Puro Cándido Rodríguez Aquel adoro en la sierra Es por la mañana Así dijo a sus criaturas Ya me voy para medir Arreglar unas facturas Cuando Rodríguez llegó Ariadna andaba tocando Y la banda rebeldía La que él estaba tocando Y arriba la mujer bonita Marejito Cuando lo vieron venir Me invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero Que tú quieras gastar Arriesgándose el sombrero Va a pasearme a que en Madrid No necesito dinero Arries, abril, se ha deleido Metre, vete previniendo Hay que matar a Rodríguez Y el órdenes del gobierno Madera y vol, le contesta, no te vayas a dormir Si se dan cuenta Rodríguez, lo vamos a divertir Sonar un corrido, Catarino y los rurales Cuando iban a media pieza, empezaron a tirarle Por el tiro en la sierra, los pinos se oyen llorar Al ver a Rodríguez muerto, que lo llevan a enterrar Adiós caballo al nazar, adiós caballo redito Y a Matarona Rodríguez, fue una cuarenta y sigo Y se vino bailando Con una noche, no voy a arrasar Voy a seducirte, voy a arrasar Como un amigo llegaré Lanzando tu barco Dío, Dío Y con mis carizas ya verás Que te acorrono Dío, Dío Y en eso no quieras Dío, Dío Seré un coberto malandrín Con una de esas noches Porque seré la luz Voy a buscar en las uñas Cuando te pasas Con un moñirito rojo Tienes a mí que sí Dío, Dío Y una luna llena nos dará La luz para el vestido Dío, Dío Y en algún tejado tú y yo Haremos el amor Dío, Dío Canto con gatitos Con la viento Vamos huyos Dío, Dío Y soñamos con Tener gatitos Todos de color Dío, Dío Quieras o no quieras Dío, seré un coberto malandrín Aunque nos arruinan Pues vamos debajo Corregue desde arriba Por los callos zapatos Tire desde el cabo tú y yo Rodamos al balcón Dío, Dío Y pasan el susto otra vez Poniendo en el tramo Dío, Dío Desde zapatazos Siete vidas Tiene nuestro amor Se llama la nena primo Y nos trajimos la nena y se baila bonito por aquí esta noche, la gente que se viene a bailar Se baila por ahí parejito Por aquí esta noche Así que agarre la parejita Y se baila bonito Y se llama la nena Y esto se mueve Y dice ¡En vivo! El pasito El pasito Y otra vez baila la nena Con que otra vez quiere bailar Y te gusta el ritmo tocando Y dice como no es este cual Otra vez la nena Se baila a bailar Baila quebradita con el nero guán Otra vez la nena Se baila a bailar Y tiene tendría Con que otra vez Y otra vez baila la nena Con que otra vez quiere bailar No me gusta el ritmo popa Y dice como no es este cual Baila la quebrada Muy sensacional En todas las dietas No paro de bailar Esa niñanita Me tiene enrojado Como me subo Como me está me atarantado Mira, mira como baila Esa niña Mira, mira, mira Como baila La poeta Y esto se baila bonito Parejito, parejito Esta vez venga la nena Aunque esta vez quiere bailar Hoy le gusta el ritmo popa Y dice como no es este cual Baila la quebrada Muy sensacional En todas las dietas No paro de bailar Esa niñanita Me tiene enrojado Mira, mira, mira Mira, mira, mira Como baila Esa niña Mira, mira, mira Como baila Al amor Mira, mira, mira Como baila Esa niña Mira, mira, mira Como baila Al amor Otra vez se baila No paro de baila Al amor No paro de bailar